Nanotop, producción audiovisual. Andaban cortando flores y el hindi con pofidomas que decían de sus amores. Daringe, pima, maqueta, maqueta, tú y la goma, me canta, mago, dime, y que ayudaré también. Daringe, pima, maqueta, maqueta, tú y la goma, me canta, mago, dime, y que ayudaré también. Daringe, pima, maqueta, maqueta, tú y la goma, me canta, mago, dime, y que ayudaré también. Daringe, pima, maqueta, 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 tú y la goma, me canta, mago, dime, y que ayudaré también. Gracias por ver el video.